Atrás quiero ver esa juventud alegre, a ver, los que están allá atrás, ese grito de júbilo Más o menos, ahí vamos, por supuesto calentando, va nuestras voces para cantar el Señor a Cristo Jesús Y desde la comunidad, Virgen de Candelaria, llega el sabor Dos, dos, dos Embajadores Del Rey Ay, Señor Es el sentimiento de la orquesta, embajadores Rado a nuestros hermanos, canten con nosotros, y así El mundo es un desierto, agua para el alma, no puede producir Y en ese gran desierto, mi alma transitaba, muriéndose de sed El agua cristalina, el agua que me dice, Jesús yo la tomé Y en ese gran desierto, mi alma transitaba, muriéndose de sed El agua cristalina, el agua que me dice, Jesús yo la tomé Y en ese gran momento, hasta una forma, mi alma, y ahora soy feliz Y un saludo cordial para todos nuestros hermanos Chapines Chapines Radicados en la Unión Americana Reciban un cordial saludo Tres, empajadores Eso A ver, levántenme su mano hacia arriba, hacia arriba Y ese grito de fúbilo Y un poco más fuerte, por favor, y ese grito de fúbilo Venga, cállate conmigo, ese muy conocido dice No, he dicho que sí, creyé ¿Cómo dice? La gloria Eso Vamos de nuevo, dice así No, que sí, creyé Eso A mí me gustó esta parte, mi hermano ¿Qué tal si lo repetimos? ¿Qué tal si lo repetimos? Va también para nuestra hermana Juana A nuestro hermano Chico que está en los Estados Unidos A todos ustedes que están aquí Atravesando por un momento difícil de la vida Recuerden que el Señor está ahí a tu lado San Agustín dice No salgas afuera a buscar al Señor En tu corazón, muy cerca de ti Ahí está, dice San Agustín Por eso, él no se equivocó, mi hermano Cante con nosotros Si gusta, levante su mano hacia arriba Levante su mano hacia arriba Por un minuto, nada más Por un minuto Y diga con nosotros, dice así No, he dicho Creyé La gloria de Dios Verás 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 la gloria de Dios Señor, si no fuera por tu amor No estaríamos aquí, Jesús Gracias, 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 gracias Recibe nuestra alabanza, por favor Y tú, mi hermano, gózalo en esta noche En una nube blanca, Cristo volverá Con poder y gloria, Él nos levantará En una nube blanca, Cristo volverá Con poder y gloria, Él nos levantará Cristo viene otra vez Y nos llevará desde el cielo hermosa Y nos llevará Oremos, hermanos, en todo lugar Y recibiremos el don celestial Oremos, hermanos, en todo lugar Y recibiremos el don celestial ¿Y quién es el que vive? Cristo ¿Sabes qué? No se oye más fuerte ¿Y quién es el que vive? Cristo Y a su nombre Lulia ¿Y sabes qué, mi hermano? Aquí Y solo aquí Se siente la fuerza Tuve Y el vivo Amén Hermano Lencho, recibo un cordial saludo Hermana Marta Grandes personas que también nos han apoyado En este ministerio Hermano Manuel Dios que te huichinle, hermano Y también a todas las hermanas sonistas Presente en Dubuarchar Hermana Graciela, hermana amiga Hermana Catarina Dios que nos bendecir conozcan los hermanos también A través de la fuerza de la costa Hermano Oscar Alejandría TV también Bendiciones a todos los muchachos Eso Y seis Y es de la fuerza Covenci Vivo Bueno, hermano Yo siento, señor Que tú me amas Yo siento, señor Que te puedo amar Háblame, señor Que tu serba escucha Háblame Que quieres de mí Señor, tú has sido grande para mí En el desierto de mi vida Háblame Yo quiero estar Yo quiero estar Después por todo Toma mi ser Mi corazón Es para ti Por eso canto Tus maravillas Por eso canto Otro amor Y los que están allá atrás Y este lindo es júbilo Más fuerte, más fuerte Y este lindo es victoria Ey, 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 ey Los santos son Te andamos, señor Por tu grandeza Mi gracia te doy Por tu gran amor Ey, 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 ey Mi corazón es para ti Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor ¡Hijo, hijo! ¡La Fuerza! ¡Cópez! ¡Piebre! ¡Vivo! ¡Ey! ¡Voo! ¡Eso! Yo traigo un saludo muy especial a Flavio y también a Rolo allá en los Estados Unidos el próximo 27 de abril estaremos allá con ustedes allá en Nuevo Chastinamín ¡Eso! Muy bien, estamos gozando en esta noche quiero ver a Rolo y tú de arriba la mano todos los que trajeron la mano ese grito de victoria ¡Ey! 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 ¡Y a su nombre! ¡Y a su pueblo! ¡Ey! Victoria Hoy estamos en victoria alabando al Señor por supuesto hoy es de fiesta queremos animar a nuestras hermanas que están de fiesta por supuesto ánimo siempre en la presencia del Señor hoy en esta noche disfrutamos a lo máximo por supuesto entregando nuestro corazón al Señor ¡Eso! 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 ¡Y ahora sí! ¡A bailar y a gozar! ¡Pero por qué! ¡Venga! 1, 2, 3, 7, la fuerza Jove, bien, vivo Es que me amo en el avento de baile No comprensiste en alegría Por eso a ti cantaré, gloria mía Y nunca estaré callando Señor Dios mío, yo te alabaré Te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Señor Dios mío, yo te alabaré Bailemos y dansemos al Señor De derecho para atrás, de pie derecho para atrás De izquierdo para atrás, de pie izquierdo para atrás Bailemos y dansemos al Señor 1, 2, 3, 7, la fuerza Jove, bien, vivo A nuestro hermano Rigoberto Bailemos y dansemos al Señor De derecho para atrás, de pie derecho para atrás Bailemos y dansemos al Señor Y ahora vamos al Señor Y ahora vamos al mambo Al mambo Al mambo Pero por El bajador es el rey Sonido de derecho para atrás, de pie izquierdo para atrás, de pie izquierdo para atrás Bailemos y dansemos al Señor Y ahora vamos al Señor Y nunca nos cansaremos De la gracia Bendiciones Hasta allá en San José Bendiciones especiales Mañana estaremos con los hermanos de Tecpan Por supuesto, así que Pregunto en esta noche ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? ¿Quién viene? ¿Y a su nombre? No, 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 pero así no se vale Por favor, con la mano hacia arriba diga Cristo, amén Venga, entonces ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? ¿Quién viene? ¿Y a su nombre? ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Eso, eso Seguimos alabando al Rey de Reyes Y Señor de los Señores Bendiciones especiales a todos nuestros hermanos A nuestra hermana también Feliza Macario Solicitaba Eso Y se Vierte la fuerza Tuve El Vivo Mi corazón Hay banderas de amor Banderas de amor Banderas de amor Mi corazón Hay banderas de amor Que Cristo ya vive Alzaré más arriba Alzaré más arriba Que todos vean Que todos vean Que todos vean Alzaré más arriba Que todos vean Que Cristo ya vive Alzaré más arriba Alzaré más arriba Cristo en la roca Cristo en la roca Conmovible Y el grito El júmero Banderas de amor Banderas de amor Banderas de amor Alzaré más arriba Alzaré más arriba Alzaré más arriba Que todos vean Que Cristo ya vive Y donde están los contentos Donde están los contentos No importa si estás casado O estás soltero Aquí todos somos jóvenes Porque la juventud No está en la edad No está en tu estado civil La juventud Está en tu espíritu Mi hermano Amén Así que Quienes se gozan En esta noche Y ese grito De júbilo A la cuenta de tres A la cuenta de tres Está bien Ya lo gritar Ya no importa Lo vas a repetir otra vez Venga Y dice Y como dice Y dice A la una A las dos Y a las tres Eso Una voltecita Y una voltecita Y una voltecita Y una voltecita Y una voltecita Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano abajo Con la mano abajo Con la mano abajo Con la mano abajo Contáguenlo Por favor hermanos Si hay algún hermano Ahí que no se quiere levantar Veízcalo Pero bien rico Por favor Para que se levante Mi hermano Chachetaco Chachalac Pero bien No se tiene más carnita Y ahí Chachetaco Verdad Dese Más fuerte Más fuerte Cristo vive Cristo vive Cristo sana Cristo sana Cristo viene Mi Cristo vive Mi Cristo vive Mi Cristo vive Mi Cristo sana Mi Cristo sana Mi Cristo salva Mi Cristo salva Eso, eso, ahora vamos de nuevo A la cuenta de tren Sin ese grito de júbilo ¿Está bien? Sin ese grito de júbilo O mejor vayamos a levantar a los hermanos Que no están arriba Eso, todos los que están sentados Queremos ver Arriba, arriba Todos los que están sentados Arriba, arriba Arriba y arriba Arriba, arriba Arriba y arriba Arriba, ay, ay, ay Posiblemente están enfermos también Está bien, hayémoslo Pero nosotros nos gozamos, ¿verdad? ¿Seguimos? Sí No, 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 no No se oye ¿Seguimos? Sí ¿Paramos? No ¿Nos vamos? No, no ¿Nos vamos? Sí Para otro canto decíamos nosotros Pero como dicen no Entonces aquí vamos a parar entonces Eso, así que Ven entonces ese grito de júbilo A la cuenta de tren ¿Cómo dicen? Y como dicen Y dicen A la una Dos Y a la tres Eso Y una vueltecita Y una vueltecita Y una vueltecita Y una vueltecita Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano abajo Con la mano abajo Con la mano abajo Con la mano abajo La mano derecha, eso, ahora levánteme la mano izquierda, eso, eso, ahora vamos a hacer algo, cuando yo digo derecha, levanta usted su mano derecha, y cuando yo digo izquierda, me levanta usted la mano izquierda, vamos, dice Izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha y para Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha y para Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha y para Eso, ahora sí, vamos a demostrarle a Dios que en nuestro corazón hay bandera de amor Pero ¿sabes qué? Este amor no lo manifestamos solo aquí, sino allá Así nos dice el Papa Juan Pablo II, la misión no es adentro, sino allá afuera Eso nos dice el Papa Juan Pablo II, la misión no es adentro, sino allá afuera Eso, ahora nos vamos con la última dinámica de esta noche Y nosotros nos despedimos de ustedes, nos esperan los hermanos de Tecpan Mañana, el domingo estamos en Rosario Canajal, el lunes en Totonicapán El martes y miércoles estamos en Santa Catarina y Chihuacán Y continúa la agenda para los embajadores del Rey Pero esta noche nos vamos a gozar con ustedes Y no solo por ustedes, ni por nosotros Sino porque Cristo nos ha dado la vida, nos ha dado la salud Y por eso, en Él nos gozamos, en Él estaremos alegres Porque este es el día que hizo el Señor Y en Él nos pondremos alegres Así que viene, cuando nosotros decimos que nos vayamos para la derecha Nos vamos a la derecha, luego a la izquierda Luego para abajo, nos vamos para arriba Al frente, atrás y luego brincamos Pero le vamos a enseñar, dice así Derecha, 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 derecha La izquierda, izquierda, izquierda y izquierda Y para abajo, abajo, abajo y abajo Para arriba, arriba, arriba y arriba Y hacia el frente, al frente, al frente y al frente Y para atrás, atrás, atrás para atrás Y brincando, 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 brincando Y brincando, 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 brincando Se la aprendieron hermanos, más o menos verdad, vamos, vamos, Eddy dice así Derecha, 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 la izquierda, 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 izquierda Y para abajo, abajo, abajo y abajo y para arriba, arriba, arriba y arriba Y hacia el frente y al frente y al frente y al frente y para atrás, atrás, atrás para atrás Y brincando, 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 brincando Eso, y ese grito de jubilo No, 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 vamos a hacer una competencia en esta noche Solo este lado y ese grito de jubilo Y este lado y ese grito de jubilo Por favor mi hermano Eddy encárgate de este lado a ver quién gana Si el que gana invita hoy al café Bailamos Quiero ver este lado a ver cómo están de ánimo Y esa energía que tienen con esa juventud A ver, ese grito de jubilo No me vayan a defraudar por favor hermanos Hombre, los hermanos que están allá atrás Y ese grito de jubilo Paso Vamos ganando Hay que considerar que aquí hay pocos Y aquí hay más Bien, en mi corazón hay banderas Y amor, canten con nosotros, Eddy En mi corazón hay banderas Banderas, banderas En mi corazón hay banderas Que Cristo ya vive Alzaré Alzaré Que todos Que todos Que todos Alzaré Que todos Que Cristo ya vive en mí Eso Muchas gracias hermanos En mi corazón hay banderas En mi corazón hay banderas Y se siente la fuerza Y se siente la fuerza Joven 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 Y es vivo Buenas noches Buenas noches Buenas noches hermanos y hermanas Yo no se acompaña Y esto va para bendecir la vida de nuestro hermano Oscar y compañía La fuerza de la costa presente llevando bendición hasta allá en Estados Unidos A ver, a ver, respondan esto que dice Alabado sea Jesucristo Por siempre se ha alabado 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 Eso, eso Así que saludos especiales También a una hermana Bendecimos su vida también Y esperamos que este ministerio vaya prosperando A la hermenita, bendiciones, sea bienvenida Venga Me puede faltar hoy en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falten Que deseo de amarte hasta el final Yo quiero amarte hasta el extremo Si deseo andarme por entero Todos los que se han enamorado Te canto mi amado hasta el final Hazme a hablar, te amo señor Ya no quedas dudas en mi corazón De que te amo, de que te amo señor Me puede faltar todo en la vida Todo menos tú me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falten Te deseo de amarte hasta el final Yo quiero amarte hasta el extremo Hasta el extremo Si deseo andarme por entero Todo los que se han enamorado Yo quiero amarte hasta el final Hasta la locura, te amo señor Ya no quedas dudas en mi corazón De que te amo, de que te amo señor Me puede faltar todo en la vida Todo menos tú me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me faltes Todo el deseo de amarte hasta el final Yo quiero amarte hasta el extremo Hasta el extremo Hasta la locura, te amo señor Ya no quedas dudas en mi corazón De que te amo, de que te amo señor De que te amo, de que te amo, de que te amo señor Se siente la fuerza Con fe y el sube Amén Fuertes aplausos a Jesús en esta noche Estamos despidiendo de todos ustedes queridos hermanos Espero Dios te ha hecho un fruto De verdad Es porque es por misericordia Y porque el señor todavía tiene planes para tu vida Y no son planes de cualquier plan Sino son planes hermosos Son planes muy bonitos que el señor tiene para tu vida Por eso, querido hermano Así que el privilegio entonces es para nuestro hermano Mauro, a petición de la familia Para que entone buena alabanza con nosotros en esta noche Por supuesto, la alabanza y adoración es para nuestro Padre Celestial Vamos con esto entonces Y se Y que cosas grandes tiene vueltas, y que las demostrará El tormento de los ríos, y la fuerza de los ríos, ya mostrará Atrapado en la torcina, una mano con él, te levantará Abre tus brazos, entregame ahora, tu corazón Miraste al cielo, los fuertes vientos, al que los calmó El tormento de los ríos, el tormento de los ríos, terminó Y el corriente de los ríos, y la fuerza de los mar Te mostrará Atrapado en la torcina, una mano poderosa, te levantará Abre tus brazos, entregame ahora, tu corazón Miraste al cielo, los fuertes vientos, al que los calmó Abre tus brazos, entregame ahora, tu corazón Mira hacia el cielo, los fuertes vientos, al que los calmó Muchas gracias Señor, por que tú nos permites Y el canto para ver a través de la música Y lo seguiremos haciendo, hasta que tú veas Jesús, el embajador del rey ¿Cómo dice Juanito? Por supuesto, no sento bien, tú dices Desde que voy, tú aquí La tierra que yo piso es como estufa Desde que voy, tú aquí La noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura No estoy en realidad, me lo da Andando de tu mano, que es fácil es la vida Andando de tu mano, que el mundo es ideal Señor Andando de tu mano, que el mundo es ideal Señor Andando de tu mano Señor Gracias por andar con nosotros, Jesús Desde que voy, tú aquí Mis ojos se han abierto por completo Desde que voy, tú aquí Mi vida Mi vida Nunca vuelvo a ser igual Eres el amor Ya que me guía Contigo quiero ir Hasta el final Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Señor Andando de tu mano, que es fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Señor Andando de tu mano Fuertes aplausos a Jesús hermanos en esta noche El agradecimiento a nuestra hermana Juana Y también a nuestro hermano Chico allá en Estados Unidos Y a mí queridos hermanos pues van a ofrecer una acción de gracias Charumar pues le don del Espíritu Santo Nuestra hermana Juana y de verdad pues mucho ánimo Las cosas del Señor no son nada fácil